¡Hola, hola! Vamos a ver un molino de verdad. A ver, mira. ¡Wow! ¡Mira eso! Ahorita te lo voy a mostrar, voy a subir. Porque había muchísima gente cuando yo vine, pero ahora es el momento. ¡Vaya, ahora voy a usar tu tecruz! Pentecostal, lunes. Ahí dice, pentecostal, lunes, y hay como una especie de paja. ¡Ah! ¡Wow! ¡Cállate! Ahí dice, bracamole. Llegamos. ¡Mira! Acá está el trigo. Yo hice la parábola de la espiga y el trigo. Ahí está. ¡Wow! ¡Uy, chicos, ahí hay al fondo! Ahí está el molino. Ahorita lo vamos a ver. ¡Qué hermoso! ¡Hace un calor! ¡Ay, ay, ay! El carro de Batman. ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Wow! Todo el mundo se queda mirándolo. Me acuerda cuando hay buen clima y un buen evento. ¡Uy, la gente sale! ¡Uy, mire ese cielo! La gente sale, pero volando. El bebé estaba un poquito con fiebre y me dijo, no, vamos, acá no me quedo. Así que vamos a ver por dentro. Llegamos. Acá hay miel y acá hay unos niños sobre una piedra que han callado que dice bracamole. A ver, hay baños, camiones. ¡Uy, ahí está el molino! ¡Ahí está el bebé! ¡Mucha gente comiendo! ¡Qué rico! ¡Hola, hola! ¡Bebé! Hay café, los pasteles. ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, toda la gente haciendo cola. ¡Mira la cantidad de gente que hay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está el molino! ¡Ahora vamos a subir! ¡Mira la cantidad de gente que hay! ¡Mira la cantidad de gente que hay! ¡Much! ¿Por dónde empezamos, bebé? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchísimo! ¡Que rico! ¡Un verdadero molino! ¡Wow! ¡Wow! Aquí es Alemania, una feria del pan. ¡Mira mi video completo! Se va a llamar la panadería más famosa de Pambu, de Alemania. Por si acaso acá la fruta es un lujo. Mira, una chiquiteta con un besito. El camión de pedidos. ¡Mira el tamaño! ¡Mira ese pedacito! ¡5 euros! ¡Wow! ¡Mira ese pedacito! 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 Bueno, voy a subir al molino porque en la mañana cuando vinimos había una cantidad de gente increíble, así que ya se fueron casi todos, así que voy a entrar. ¡Primera vez en mi vida que voy a subir al molino! ¡Wow! ¡Mira que lindo! Estas son plantas naturales, que han crecido porque ya estamos casi casi mirando. Mira, ahí está mi mano, parecen de plástico, pero son de verdad. A ver, vamos a entrar. ¡Ay, qué nervios! A ver... ¡Wow! Me pido un café. Un café. A ver, vamos a echar nosotros. Ahí está el café. ¡Ah! Y acá vamos a subir al molino. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Mira esas escaleras! ¡Termadera! ¡Aquitísimo! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ahí está la harina! ¡Ahí está la harina! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Molino de aire. Molino de aire. Molino de viento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver... ¡A ver, a ver! ¡Otro más! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toda la gente está bajando! ¡Aca parece que hay una especie de... ...un estudio! parece que hay charlas ah, está mostrando que rico, Fanzito ay, que rico aquí están en las clases de Trio oh, ¿soy uno? ¿o lo que haces? ¿o lo que haces? ¿o lo que haces? a ver, mira que están todas las herramientas flores se ven re antiguos ahí está el molino me voy a robar un poquito de pan oh, que rico a ver, a ver, a ver mire ese brote ahora como voy a filmar con una mano para que alguien me ayude mire, se ve rico mire, mamá bueno, acá no se puede pasar dicen Anz oh, mire eso parece que se va a caer encima de uno y acá no dejan que uno pase porque se puede golpear mire que hermoso adiós adiós, adiós, adiós me voy comiendo mi pancita no se da cuenta que lo estoy filmando que te parecen estas nubes normalmente he visto en Colombia en Venezuela en Lima no existen así para los que nunca han visto las nubes tan hermosas te hago este video bellísimo hola hola yo tengo un nuevo amigo aus Deutschland ¿qué crees tú? Ingo 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 si es da en Fran ya no no Eva disatma en Deutsch adiós adiós en half soy dry al fin desin Gracias por ver el video. 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 Y el señor que ha entrevistado... ¡Halo! Tremendo colirión. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¡Ay, acá está! ¡Acá está mi bebé! ¡Ay, Dios, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Halo, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!